Anabel Pantoja contra Laura Cuevas, estás demandada por intromisión al honor. El clan Pantoja suele estar en boca de todo el mundo debido a las mediáticas vidas de sus miembros. Si Alberto Isla y Chabalita Pantoja han protagonizado varios encontronazos por las supuestas infidelidades, ahora ha sido Laura Cuevas la que ha cargado contra Isabel Pantoja. La que viviera en Cantora hace unos años ha confesado que la tonadillera estaría buscando dos trabajadoras internas para su casa. Según detalla Cuevas, Isabel Pantoja querría a dos personas que trabajasen durante 24 horas, que sea fan de la tonadillera y que no tenga ni hijos ni pareja. A los colaboradores de Sálvame les ha sorprendido bastante que Cuevas asegure que uno de los requisitos es que tiene que ser fan. Simplemente en la actitud que tú vas a mostrar en esa entrevista se te va a ver si eres una persona que está dispuesta a dejarse la piel por ella, declaraba Cuevas ante el asombro de Anabel Pantoja, que pronto saltaba. Esto es muy grave lo que estás diciendo, comenzaba, asegurando que la abogada de su tía se había puesto en contacto con ella para recordarle que Laura Cuevas está demandada por intromisión al honor y el juez le prohíbe que hable de ciertas intimidades y debe una cantidad de dinero. Sobre Kiko Rivera Hace unas semanas Kiko Rivera anunciaba que se retiraba de la vida pública por la depresión que sufría, aunque ha vuelto a las redes sociales para publicar fotografías profesionales con frases de lo más significativas. Anabel Pantoja ha querido contar de primera mano cómo se encuentra su primo, y es que según ella está un poco más animado, está haciendo su vida normal dentro de ese parón que ha decidido dar, yo creo que no es malo que publique fotografías profesionales para promocionarse, aseguraba.